Oye, a ver cómo... Además, yo estrenando aquí... ¿Es de pinza? Estrenando camiseta guapa, y ahora nadie me la ve. Esto fue un regalo que me hicieron en Almería, ¿eh? Esto no es cosa mía. A ver. Bueno, pues vamos a hablar de... Bueno, primero ahí sí quiero pedir un poquito de disculpas, porque esta conferencia no está todo lo preparada que a mí me gusta. Porque el tema pensaba, según mi planificación, que lo iba a tener acabado para estas fechas, iba a tener entregado mi TFG, pero no se ha dado el caso. Así que hay algunas cosas un poco pilladitas con alfileres, y pues os pido disculpas de antemano. ¿Por qué salió hoy tan feo? Bueno, luego ya cambiamos la ampliación, si hace falta y tal y que cual. Bueno, pues... Como digo, esto está relacionado con mi TFG, lo que estoy haciendo en la universidad, y está enfocado a la norma ISO-IEC 29.110, que como veremos después, está exclusivamente enfocada a ingeniería del software para muy pequeñas organizaciones, organizaciones de menos de 25 empleados o miembros, que, como veremos, tiene una importancia socioeconómica brutal, brutalization, simplemente por cuestiones de números y, por tanto, de impacto social en la economía y en el empleo. Vale, estamos aquí. Me he comprado un pulsador de esos, pero no me funciona. Es para el PowerPoint. A ver, esto se ve bien. Como digo, está todo un poquito improvisado. Eso sí, las traspas están en HTML, porque yo soy web-friendly, están colgadas en mi web, la dirección está aquí puesta, y luego voy a poner un enlacillo también, para que se veáis. Las pondré también en la web del Libre, el enlace. Bueno, este es el resumen de la charla que hemos puesto en la web. Veréis que hay muchas cosas que no están conexas con lo que pone en un sitio, con lo que pone en otro, porque, ya digo, el trabajo está en desarrollo y estamos trabajando en ello. Vale. El público objetivo, pues esto está también puesto en la presentación de la charla, en el anuncio de la charla. Esto es para gente que, de verdad, está trabajando manos en la masa. Os agradezco de verdad de corazón que vengáis. Vale. Entonces, quiero primero introducir algún antecedente histórico. Bueno, aquí lo pone. ¿Conocéis el portazo? ¿Conocéis este avión? Este avión es el B-17. Este avión fue uno de los caballos de batalla más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron, creo que, más de 9.000, con lo que los norteamericanos, sobre todo en Europa, hacían las campañas de bombardeo masivo para acabar con las infraestructuras alemanas, etcétera, etcétera. Los norteamericanos volaban de día porque tenían metralletas por todos lados. Los jode con esto. Los británicos volaban de noche, con los Lancaster sobre todo, porque hicieron al principio unas operaciones y tal, y iban muy mal. Entonces, no tenían, por ejemplo, armamento debajo. Esto lo llamaban la fortaleza volante. Y ahí ha habido muchas películas, el Memphis B, no sé cuánto, y estos han tragado, lo que no están los escritos, las tripulaciones, al parecer, lo adoraban. Si no, no se hubiesen fabricado 9.000, ¿no? Bueno, pues este avión voló la primera vez, ¿no he puesto la fecha aquí? Ah, el 4 de junio. De 1996. Cágate. Es que no he copiado. Este es el del Ariad 5, me he equivocado. Voló en el 36 o el 37, creo que fue. Y estas fotos son del mismo día. Bueno, si creen son del mismo día. Porque este es el primer prototipo. Despego, taca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues llegaron los técnicos de la Boeing y tal, porque el avión era lo último en ingeniería aeronáutica, ¿vale? Llegaron y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Empezaron a estudiar, pa, 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 el avión perfecto. El avión estaba de puta madre, estaba súper bien hecho. Pero el avión se había estrellado y murieron, que fueron dos personas de cinco de la tripulación. Al final de la investigación concluyeron una cosa. El avión era tan nuevo, tan complicado, que se les había olvidado a los pilotos algunas de las tareas de preparación del vuelo. Y entonces, ahí fue, ese día fue la invención de la lista de comprobación. Y entonces esta cosa es decir, una lista de comprobación, tienes que hacer, venga, eso es sodio, ¿cómo, cómo? Se tuvieron que matar dos o tres personas para que en el 37 se descubriera esto y esto es uno de los elementos de los recursos que utilizan en ingeniería en general y en muchas otras disciplinas, pero lo quiero usar para ver algo que podemos trivializar, tiene este origen, que además es un arma con un éxito extraordinario, no es una anécdota cualquiera, pero tenemos más, tenemos más. Este es el, el Arian, conocéis un poco Arian Space, imagino, de oídas, no sé cómo estará ahora la estadística, pero hasta la entrada de SpaceX era la operadora de lanzadores de mejor seguridad del mundo, mejor que el norteamericano, la tasa de fallo era mínima. Y hubo, creo que fueron dos vuelos que le salieron un poquillo regular, ahora veremos algo, pero este fue el primero y este tuvo su componente también espectacular. A ver... El audio no es tan importante. Es un pepino, esto es un pepino, ya se está trabajando en la versión 6. Toda más se diseñó para cargar la lanzadera espacial europea Hermes que iba a aterrizar en Almería. Y en Almería se hicieron pruebas en la plataforma solar de calentamiento, de resistencia al rozamiento y podéis ver un cacho de hierro y con un agujeraco hecho nada más que a base de sol concentrado. Y a mover el cohete y va todo bien, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, madre, madre! ¡Ha explotado! ¡Por culo! Pero si estamos hablando de una gente que tiene unos controles de calidad del copón con los mejores niveles de seguridad aeroespacial. Pues pasó que se encontraron al hacer en el estudio un bug uno de los bugs más gilipollas de la historia. Aquí no se ve bien del todo pero bueno, a ver, control, m. Básicamente era un componente software que se había usado del Ariane 4 que llevaba, no sé si eran 20 años usándose de puta madre que iba, estaba hecho con 16 bits implementado, tenía una variable en 16 bits. Otros componentes nuevos estaban hechos con un flotante de 64 bits por lo más normal del mundo y tal y que cual y todo funcionaba perfecto en sus propias pruebas. ¿Qué pasó? No se hicieron pruebas de integración y se hizo una asignación de 64 bits a 16 de 64 flotantes a 16 y ¿qué pasó? que de hecho la explosión creo que fue controlada. El cohete se desvió entonces cuando ya vieron que la misión se va a tomar por culo lo vuelan pues para evitar males mayores, ¿no? O sea, quiero decir que no fue una explosión del sistema. Pero ya con eso arruinan. Un puta, una puta asignación mal hecha. Y estamos hablando de en la industria aeroespacial sabremos más o menos pero hay una cantidad de normas de seguridad, de auditoría, de hecho no sé cuántos me dijeron que tardaba. Desde un sistema desde que se crea hasta que se vuela pueden pasar 15 años por estar haciendo pruebas de las clases, pruebas físicas, pruebas de software, verifican, auditan, creo que auditan línea de código por línea de código que no comprendo todavía bien esa auditoría pero se hace línea por línea a margen de otro tipo de comprobaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Y la fuente está aquí donde no me acuerdo ahora lo que había pero tiene que haber mucha más diversión del estilo. O sea, fijaos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues se supone que hay una disciplina para todas estas cosas que el ingeniero del software que hizo el aniversario el año pasado que se fundó en 1968, hubo una conferencia de la OTAN también que salía en todos los libros de historia, si estudiaste ingeniería informática probablemente en vuestros libros hablaban de la crisis del software, en los 90 la crisis del software porque se había un montón de problemas. Esto no está funcionando como debería. Yo creo que la cosa va tan mal, tan mal, tan mal que hace como más de 10 años que nadie habla de la crisis del software ya se ha sorprendido que es que así no hay otra cosa. Pero esto no está funcionando bien porque no estamos haciendo ingeniería pero vamos a la calle y la gente está haciendo artesanía, hace las cosas como Dios le dé a entender. Entonces, ¿para eso? Pues hay un montón de normas. ¿Pero qué ocurre? Madre de Dios bendito, dice la gente. ¡Ah! No se ve. Yo aquí currándomelo. El primer gato, el primer gato. Dice la gente, ¿pero esto qué es? Es que estamos locos a tomar por culo. Yo no puedo. Es que no puedo. El problema es que el que quiere no puede por la complejidad de la cantidad de información, la cantidad de herramientas. Luego, que a lo mejor todo esto es muy abstracto y tienes que hacer tu propia instanciación de cada artefacto, de cada proceso, luego ver cómo implementas en tus aplicaciones y es un puto coñazo. Es un... un sin Dios. Aquí he aprovechado esta gráfica para que veas un poco además la relación que tiene. 29.000 centencias, aunque en el objetivo no en enseñarla aquí. Pero esto sirve para que veáis que no es que tenga antecedentes, es que tiene hasta unos grados de compatibilidad y pretende reutilizar 50 años de ingeniería buscando una aproximación más... una aproximación posible para estas organizaciones muy pequeñas de menos de 25 empleados. Entonces, ¿cuál es el estado de la ingeniería software ahora mismo? Yo creo que en general en el globo, en casi todas partes, sobre todo en la PyME. Muy mal, está todo mal, está todo mal. La gente... Es que hay gente que no le importa, hay gente que no lo conoce y hay gente a lo mejor que lo intentan y no ha podido. Yo hemos llegado al extremo en el que ahora llevamos unos años que hay algunos autores que hablan de el artichanship como una cuestión elevada. No, no, es que tenemos que pensar que el desarrollador es un arcesano y entonces tal. Y digo, vete a tomar por culo, o sea, ¿para qué he hecho yo la revolución industrial? Para volver ahora... De hecho, hay antecedentes súper divertidos, aunque no proceden mucho de aquí, pero si le hay la historia económica de Europa de medieval, de Cipola, pues una de las cosas que cuenta es como Holanda, que es un país de mierda en el cual casi no hay recursos naturales, prospera de puta madre y una de las cosas que hicieron fue al inventar el molino hicieron unos telares que los telares pues se hacían una telilla, una telilla, no sé si se le pone 1400, 2300 y pico, pero una telilla empezaba pa, 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 y se acababa telilla, telilla, telilla. Las mejores telas de aquella época las hacían los italianos. Ya sabéis que estaba toda Italia atomizada en ciudades de Estado y todo aquello y hacían unas cosas, unas virguerías. Pero claro, tú te ibas al mercado y claro, que tenía súper pasta cogía el italiano, pero que no tenía súper pasta tráeme aquí el holandés que es que me voy a ahorrar un dineral y me llevo el triple de ropa. Luego, coño, la industrialización, que ya lo hacen los holandeses desde la Edad Media, ¿no? Vamos a ver si nos ponemos las pilas. Entonces, el objetivo de la norma ISO es llegar a ese público y el objetivo de mi proyecto es reducir todavía más las barreras de entrada en lo posible porque solo tengo dos manos y son casi dos muñones pero creando una visión, etcétera, aprovechando pues todo el bagaje que trae con software de la Comunidad de Abierta, de licencia abierta, para reducir todavía más esa brecha de entrada en lo económico, en el tiempo de adquisición, etcétera, etcétera. Esto es para que veáis la importancia que tienen las microempresas y las pequeñas empresas. Ahora no recuerdo la fuente, creo que es de la OCDE porque esto lo he hecho súper rápido. Creo que es de la OCDE pero hay muchos estudios, recuerdo, de la Comisión Europea, etcétera. En España, pues estamos hablando que la PyME pues es el, no sé si el 95%, en Europa anda también. O sea, unas cifras brutales, brutales, brutales. Pero luego, cuando se hacen políticas también macroeconómicas, etcétera, normalmente los gobiernos trabajan para las más grandes. ¿Por qué? Porque son las que tienen más capacidad de cabildo con el gobierno y todo esto pensando en un rato, ¿no? Y pueden darle mejor realimentación. Entonces, claro, todos estos chiquitines pues se comen los mocos y hay muchos problemas de productividad. A lo mejor no tendría que haber tantas porque no son tan eficientes. Pues no lo sé. Pero en cualquier caso lo tienen muy complicado y se merecen atención porque son una de las fuentes de empleo o de los alojamientos de empleo más importantes que existen. Entonces, ahora veremos una referencia muy rápida. Esto no viene de ahora, esto viene en particular de un proyecto mexicano que se llama MOPROSO, que es una norma que se hizo allí por, no me acuerdo ya, por 2000, 2001, 2002 y surgió una cuestión, un interés en ISO y México dijo, oye, estamos aquí y el documento original de trabajo de 2910 para desarrollar el software era el documento de MOPROSO. Entonces, una historia bonita que a lo mejor uno se espera que desde México pues estén ocurriendo estas cosas. Hoy he visto, por lo visto, en la primera empresa occidental que se ha certificado en CMMI5 que es la que creó MOPROSO y es la que estamos dirigiendo o bueno, participando en el comité durante mucho tiempo y Hanna está ahora participando en la ONG que el otro día y ahora ya con son pues se la metió un poco doblada porque estaban discutiendo una nueva norma que está en desarrollo y Hanna consiguió un colar en la propuesta mexicana y llegó Ibar Yacos vamos a negociar vamos a integrar las dos o sea, tío, el puto Ibar Yacos y esta tía es la caña. Vale, ¿qué mirra es esta del ISO 29? Bueno, esto es una manera de representarlo luego veremos más tablas. Hay documentos que son abiertos son gratuitos hostia, documentos gratuitos en ISO. No todos lo son en parte porque esa vocación pues como se han hecho estudios empíricos se sabe que hay problemas de adquisición y una de las conclusiones que se sacaron es hacer los documentos gratis en lo posible porque imagínate, aunque solo sea por poder acceder al documento y evaluarlo si te interesa o no porque luego tú te vas a otra norma que a lo mejor la tienes que usar en tu trabajo o crees que la puedes tener que usar pero tienes que pagar 50, 140 pagos o 200 pagos solamente por ver un libro entonces en ese aspecto hay cosas que están muy curradas. ¿Cuáles son las que son completamente gratuitas? Pues es la 1 me parece que la taxonomy creo que era también y todas las guías estas ya son para de implementación o de evaluación y de hecho sí estas son las especificaciones y estas son las guías para la certificación estos son technical ¿cómo era? ¿Technical recommendation? No Ay, se me ha olvidado lo que significa esto cuando son cuando pone IS son estándar internacional eso es norma y el TR es technical report technical report informe técnico es como lo llaman ellos que no son normas no son normas pero bueno son documentos ISO luego veremos que todas estas secciones en particular están pobladísimas en contenidos de hecho aquí no sé si está del todo completo porque es que a veces la información es confusa básicamente bueno todo este tifocio mira por ejemplo esta si era gratuita estoy casi seguro esta casi seguro que no y de estas no esta por ejemplo la basic y la entry y de aquí no sé me parece que se están columpiando y de estas ninguna ahora mismo está en desarrollo la YAL que están los ponentes en esta casa son ponentes porque yo no soy ponente yo soy conferenciante ¿vale? esto es para todo el público que me vea luego la YAL está en desarrollo hubo una reunión precisamente el 29 de mayo no sé el resultado iba a haber otra en septiembre entonces no sé si en septiembre o a principios del año que viene quedará aprobada que es una bueno veremos es una adaptación adoptando Scrum pero de las cosas que ya están hechas no sé si lo cuento aquí o lo cuento después cuál es el origen o cómo se están creando estas historias eso es interesantillo por un lado se hace un planteamiento general con el marco que hemos visto antes esto es a fecha de hoy cuando se lanzaron las primeras normas en 2011 creo que fue solo se hablaban de estas cuatro o sea publicadas, publicadas solo estas cuatro entonces fijaos cómo está creciendo cómo es el desarrollo que se ha hecho se empezó por la BASIC que como veis pues os podéis imaginar tiene un nivel de complejidad pues intermedio la BASIC pues más o menos era o si no un calco muy 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 inspirado en el mauproso mexicano cuando hicieron la BASIC pues dijeron pues la reducimos la simplificamos el entry y ¿cómo hacemos las demás? las enriquecemos a partir de la BASIC entonces la BASIC en este caso es la piedra angular a la hora de diseñar las normas etcétera y no me acuerdo ahora a cuánto público a cuánta gente está orientada a la BASIC creo que era menos de cuatro o cinco personas la entry para una o dos por ejemplo si eres desarrollador de móviles independientes pues te puede valer la entry simplemente para organizarte un poquito el trabajo y pues cuanta más gente hay pues más complicada y veremos algunas métricas para que os hagáis una idea esta conferencia tiene la alta probabilidad de convertirse en un truño estoy intentando darle más que los datos más importantes y verlo lo más rápido posible cualquier preguntilla que tengáis la hacemos rápido y se me ha olvidado poner el crono en la fuente bueno pues a partir de aquí están surgiendo un montón de hijos y esto para mí es espectacular uno de los hijos que van a tope y que están como veis compartidamente muy parecido a aquel es la de ingeniería de sistemas no de software ingeniería de sistemas y pero es que no es solo esto es que ahora mismo me consta la que está en desarrollo la de ingeniería de sistemas aeroespaciales o sea fijaos hasta dónde está creciendo y me quedé picueto cuando vi que había publicado la de service delivery porque esto viene a ser como si no lo entendí más como un ETIL para las personas que el que no conozca un poquito ETIL sabe que es como esas metodologías que la apoya inabordable y muy difícil de aplicar si no era una gran organización entonces estoy loquito por darle un vistazo al service delivery porque es que esto podría por lo entiendo que puede hacer posible algo como el ETIL para operar los servicios para cualquiera o casi cualquiera también está la de DevOps en desarrollo pero estaba más lentita hasta no sé cuáles son son las fechas y estas que no estoy seguro si están publicadas o no no me acuerdo ahora aunque tengo los enlaces aquí pero no lo voy a mirar están abstrayendo de los procesos o sea ahora mismo un esquema muy rápido de los dos procesos principales de la BASIS que son el de proyectos gestión de proyectos y el de desarrollo de software pues están abstrayendo la parte organizacional pura que no está relacionada directamente con la ingeniería para hacer para que cualquier organización ya no una de software pueda empezar a adoptar prácticas formales de implementar procesos y con eso te implica pues puede hacer tu métrica etcétera etcétera formalmente y con una dimensión para las personas ¿me iba a preguntar? Sí, una preguntita solo a mi tasa pero continúa con mi compresión del sucio yo tengo un poquito de estudiarme mucho CMMI de arreglo aplicado para que haya ayudado nivel 2 después del nivel 3 ok y cuando he visto tantos planes de desarrollo de software como de sistemas ¿de acuerdo? esos puntos entrada básico avanzado me ha hecho pensar un poco como los modelos de CMMI que tú cubres casi todas las o sea en función del nivel tienes más o menos tareas de proceso y cada una de ellas tienen además una serie de niveles de evaluación intermedia no sé si aquí todas las áreas de proceso tienen también o solo se han concentrado el hecho de tener puntos de entrada básicos a los diferentes terceramente parece que tú de todo esto sabes tú muchísimo más que yo luego entonces no, no en general en general esta normal si la conozco yo un poquito más pero parece que entonces no me he atrapado a contestarte bien con corrección total pero sí te puedo asegurar que como viste en el diagrama aquel grandote que estaba aquí el 29 no sé qué hay una no una aspiración o sea hay un esfuerzo para reutilizar un montón de conocimientos de prácticas anteriores entonces pues probablemente hay una aspiración como mínimo conceptual si es que no incluso de implementación pues de ese tipo de cosas obviamente el CMMI pues también es un tochaco que no todo el mundo puede implementar pues aquí esto la idea es hacer el CMMI de los pobres sí, sí no, no, no de gente que no puede adoptar otra cosa y poder ser competitivo y poder ser certificable AENOR ya ha publicado un librito que está hablando de las certificaciones 21.110 en España y hay empresas en España que si no me equivoco que están haciendo certificación o pueden hacerla a mí no me interesa tanto el proceso de certificación a mí me interesa lo que es la mejora de la eficiencia y la productividad y la calidad del desarrollo del software lo que pasa que es que si nos volvemos a la otra gráfica anterior simplemente muy rápida aquí veis esta flechita significa que hay reutilización en algunos casos simplemente terminología o sea pero ¿qué significa esto? que si tú ya estás adoptando conceptos de ISO 9000 en esto pues si un día necesitas implantar ISO 9000 certificarte pues no vas a tener que cambiarlo todo ya tienes cositas prehechas y además el defecto y la ventaja o la ventaja y el defecto de esta familia es que reutiliza cantidad de vocabulario de ISO claro luego te vas a estas cosas y dices bueno y las de la AMG la mierda de los estándares que como decía que hay muchos para elegir de hecho la herramienta que yo uso está implementada sobre Spen que es de la AMG pero la utilizo para modelar ISO 29110 ¿por qué? porque se puede porque es la mejor herramienta que conozco en ese sentido pero bueno no queda todo tan elegante esto simplemente pues para que veáis como se trabaja ¿veis? hay una realimentación desde estándares ya muy conocidos se han diseñado los profiles no sé qué y las implementaciones estas que son son las guías que es la práctica es mentira porque empezaron por algunas luego para acá no sé qué tal 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 y ahora es cuando sí van respetando un poquito más este ciclo pero bueno y estos son los dominios esto está publicado en 2018 vaya hombre con la prisa en el 2019 falta ahí pues son los enfoques principales que ya lo hemos visto antes en los productos que están saliendo estas son las estrategias del comité WG24 que es el comité que se encarga de todo esto en eso ¿cuál es el contenido del 29.110? pues básicamente el proceso de implementación y el proceso de gestión de proyectos en cada nivel pues es más o menos complejo pues lo que hemos dicho antes para facilitar la implementación y claro tú ves todo esto y dices pues claro pues sí pues hombre ¿cómo no va a hacer esto? pues claro que va a poner así ¿no? pero ¿qué es lo que tiene la metodología? es como la cheliz del B17 que si no lo hace entero ¿qué puede pasar? te explota ¿no? entonces al final esto también lo intento contar así porque igual que hay gente que está convencida de la metodología de Ingenier Show y de Flip o un montón hay otro montón que son súper escépticos por esto que hemos visto antes el gato este que es enfadado ¿no? entonces me acuerdo un amigo mío estudiaba la carrera y decía pues metodología pues eso lo odio lo odio pero tío ¿qué me estás contando? sí porque es que el profesor no nos motivaba no sé qué no sé cuándo y acabé teniendo la asignatura y digo mira, mira y le di una charla me acuerdo que empecé en Hermanos Pinzón abajo y llegué a Hermanos Pinzón arriba y al acabar la calle esa el tío ya estaba enamorado tan enamorado que ya va por su segundo empleo y está trabajando nada más que con metodología de desarrollo de programación segura etcétera esto sirve como mínimo como un mapa de tu ignorancia porque todos creemos que sabemos algo de ingeniería de software pero nos sentamos con el copilador a tirar millas pero con esto empieza a haber cosas y dices hostia vale, esto esto es a ver, sé lo que es pero te pones a mirarlo y te empiezas a dar conceptos definiciones fijas a lo mejor te dan hasta recursos y dices ah entonces ya empiezan los matices y tal y que cual y luego te vas a otro asunto y dices ¿por qué importante el statement of work? la definición del trabajo pues hijo mío pues para que no te vuelvas loco para poder negociar con el cliente porque todos los que hemos hecho algún proyecto con un cliente no hemos vuelto locos aquí y cuanto más grande el cliente incluso puede ser hasta peado porque si un cliente súper gordo pues te está cambiando las condiciones del proyecto los requisitos pues cada día y dices hijo mío si es que si no voy a acabar nunca te perjudica a ti entonces tienes que educarte a ti para poder educar también al cliente pero tienes que tener clarísimo que hay cosas que no las puedes evitar entonces como mínimo como mínimo si esto no te sirve para que te pase simplemente el 29 y 110 por lo menos que sepas lo que te estás perdiendo que hay un montón más de bibliografías pero es que esto está tan reducido si es que este el barrio se usa muy bien y genera el software aquí para que veáis un poco la comparación de la complejidad el número de tareas el basic pues fíjate en total solamente 67 y llegando hasta 123 que ahora no sé ahora mismo la cual puede ser la de ROOP pero ROOP seguro que era cualquier cosa y no es que ROOP sea malo el rational unifier process el ROOP fue un hito en la historia del ingeniería del software pero claro ¿quién puede implementar ROOP? y aquí pues con el número de los roles que son los tipos de actor que participan en todo el ciclo de desarrollo y pues los productos de trabajo o una clase de otra que van definidos para que cada cosa otra utilidad de esta metodología es que cuando estás hablando con alguien los dos sepáis que estáis hablando de lo mismo porque si tú dices no sé ahora mismo un concepto pero el statement of work es que el statement no, no es exactamente no me acuerdo ahora me vais a disculpar porque es que he estado trabajando en una parte y me queda todavía acabar más detalle de contenido porque he estado diseñando como hago el mapeo y tal y que cual me pego un hartá y hace unas semanas que no lo toco entonces hay cositas que las tengo muy verdes pero tienes unas definiciones que son un sota caballo y rey con las que te puedes poner de acuerdo con los compañeros o con un proveedor o con lo que sea entonces hay una estandarización creas un convenio de semánticas con lo cual se hace mucha más fluida la comunicación vale pues nada esto es un rollo que está sacado de esto del documento del librito que ha publicado Aenor pero la vista la ponen en poder crecer claro yo no estoy seguro de que alguien se meta en CMMI partiendo de esto pero bueno hay que dejarles también la ilusión a los vainos que se tienen que ganar la vida sacándonos pasta como sea vale entonces esto es lo que yo estoy haciendo el nombre es completamente provisional porque no tengo ni idea como debe acabar llamándose pero por lo pronto pues tiene que tener idea poner la norma ISO EPS porque estoy utilizando la tecnología Eclipse Process Framework de Eclipse en particular con un editor y Library porque lo que estoy haciendo es una biblioteca que está integrando todas las guías posibles que están a mi alcance con todos los recursos que tengo posibles utilizando la facilidad que me da EPS con SPEN con editor con POSER que lo veremos un poquito después y hay dos formas de publicar los contenidos uno es como el código fuente que se llama un plugin EPS no es un plugin de show no tiene nada que ver en la terminología de EPS que esto es un control de visiones como lo normal para que veremos para que se hace esto así ah no claro si lo pones para personalizar o bien para extenderla o para personalizar porque muchas veces no sé ahí igual tú lo sabes mejor que yo muchas veces esas metodologías no te las dan para que las cojas enteras sino para que mire lo que te interesa pa 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 corta la del resto que para ti sería broza y eso es lo que va a implementar entonces tú te puedes coger la librería efectivamente le quitas todas las cosas que no tienen nada que ver por ejemplo el propio desarrollo de la biblioteca y publicas en tu te haces tu propia web estática donde tienes tus contenidos entonces este es el editor en Clip Process Framework el pobre tico está en ¿cómo se llama? en Product Maintenance está en Product Maintenance y el pobre tico yo lo quiero mucho pero me ha dado muchos dolores de cabeza y el editor está HTML es lo peor pero por otro lado está haciendo cosas que no conozco ninguna herramienta por lo menos gratuita ni siquiera gratuita que pueda trabajar así y este es el tipo de web que genera ahora si nos da tiempo os puedo enseñar un ejemplito simplemente para que vea un poco por donde van los tiros vale una sutil diferencia aquí veis que solamente si no lo leéis bien ISO 29.110 5.1.2 Basic Profile Guide este es el nivel Basic que decía de ingeniería de software el 5 significa que es el quinto nivel que son las guías de aplicación el 1 es el desarrollo de software y el 2 es el nivel de complejidad 2 y Basic en Gui son sinónimos entonces luego veréis pues está la 5.1.1 que es la entry luego papá de la 5.4 la 5.6 según esa tabla que vimos antes pues tiene esa numeración entonces tiene un esquema que a veces te lías porque te esperas que vaya de otra manera e intenta automatizarlo para hacer un script y no es tan fácil pero bueno y pues aquí tenemos solamente pues la guía tan cual de esta ahora mismo está hecha lo que son todo el documento ISO está modelado aquí ahora me falta añadir explicaciones y descripciones y a ver si puedo añadir unos cuantos artefactos de ejemplo plantillas sobre todo y algunos no tutoriales sino guías de herramientas también para ayudar a la implementación entonces pero si esto es lo mismo no es casi lo mismo tenía aquí un pirolo esto de rayos láser entonces lo que te permite al publicar es ahora que guay vale al publicar tú eliges todas las esto es como los plugins no todas las bibliotecas que tú metes en el plugin aquí está la basic profile esta es la misma y aquí he metido todas las que están en desarrollo se supone que yo iba a modelar también la IAL porque seguramente he entendido iba a estar publicada en mayo pero no ha sido así entonces no voy a poder incorporarla ya si me da tiempo puede que tengo que ver cuál añado a las malas haré la entry que no luce pero bueno me sirve de prueba de concepto esto es una cosa que estaba ya hecha de una persona de quien heredé el proyecto y la EPFLabra esto se lo he hecho yo completamente que es la descripción de la propia biblioteca y cómo se mantiene y se desarrolla la biblioteca unos mapeos semánticos pues ya no y esto es simplemente cómo queda en el disco esto es lo que trabajas con tu control de versiones y cuando abres el plugin pues descargas esto y pues chimpum a ver bueno pues aquí intentando explicar exactamente para qué es la biblioteca bueno pues esto esto aquí es rollo porque es redundante esto es lo mismo que hemos visto de la justificación de la propia ISO 29110 la misión pues modelar las normas una licencia completamente industria friendly la MIT porque yo no tengo ningún interés aquí de pues el del copyleft y tal aquí no me interesa a mí lo que yo estoy intentando en mis limitadas posibilidades es que la industria adopte las mejores prácticas porque esto también tiene una responsabilidad social cuanto mejor sean los productos software que hagan los productores mejores serán los productos software que tengamos los usuarios y pues está la web de Renfe la web de Endesa las aplicaciones Android entonces pues yo estoy loquito a mí me encanta que se apropien y claro sería de tonto si ellos no contribuyeran también pero sabemos que pasa pero es que eso no es lo que me importa en ese aspecto yo totalmente no licencias libres sino licencias libertinas ya que se pueden categorizar pues yo también lo hago y pues nada como decía intentando incorporar herramientas no es que probablemente las hagamos todas nosotros pero como mínimo dar un catálogo de herramientas dice nene para este caso usa esto para este otro caso tal que luego muchos de vosotros probablemente sabéis ya cuáles son pero en el caso de gente que no conoce la herramienta de software en particular pues no sabe y de hecho hay un montón de peña por ahí que todavía no usan control de versiones siquiera y dice nene o sea ¿qué estás haciendo? la lista de comprobación y luego promover una comunidad abierta pues lo normal es en lo que nosotros estamos viviendo así que aquí yo no invento nada pero lo que estoy intentando es abrir a todo un sector a nivel mundial de cientos de miles de desarrolladores que todavía trabajan encerrados pero ni siquiera porque no crean eso del software libido no es que no han visto otra cosa o no se han familiarizado y sin embargo probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya no concebimos otra manera pero bueno entonces esa es la misión entonces ¿cómo lo hacemos? pues en este caso utilizamos una herramienta que se llama EPF Composer que es con licencia EPL de Eclipse tiene una historia para mí muy interesante porque EPF Composer si lo he entendido bien es un for recortado un 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 RMC que no me acuerdo lo que era RMC se llama la aplicación se me ha olvidado ahora que se creó si lo entendí bien para trabajar con ROOP y OpenUP que OpenUP es una versión abierta de ROOP entonces tienes un par un duodinámico que es una biblioteca con una herramienta para editar la biblioteca para que tú puedas hacer todas las adaptaciones entonces la herramienta de Rational pues está a la venta aunque también está paralizada no sé por qué no tenía eso mucho éxito y está basada en SPEN que es otra otra es un metamodelo de ingeniería software hecho por la OMG pero a nosotros el único problema que tenemos que es la parte que yo he hecho de modelado de diseño de los mapeos pues cambian algunas cosas de la semántica donde digo 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 luego pero es esto una de las cosas que estoy orgulloso del proyecto es que tengo vamos me ha quedado una definición formal que tampoco el original es mío yo me he basado en utilizar un montón de cosas de un montón de gente pero bueno el trabajo a mí me encanta cómo está quedando y lo que pueda pues ir completando con recursos vale el cuándo pues ya os he adelantado algo esto empezó en México en final de los 90 principios de los 2000 este es el comité de NISO aquí esto tiene que haberlo relleno pero con las prisas pues nada en 2011 salieron las primeras y ahora pues hay un montón de revisiones reediciones se están ampliando solamente 5 minutos joder y pues yo con el comité FG yo voy a pensar bueno donde aquí hay un montón de enlaces los temporales donde tengo demostraciones de lo que estoy haciendo que son ya lo habéis visto antes esta es la web principal de la POR que es el secretario el secretario de la de los 24 es el baranda del asunto esto es aquí en mi blog donde estoy colgando las cosas esto esta es una versión particular porque un tal Roger Champagne de Canadá compañero de la Universidad de la POR de esta de esta universidad hizo este trabajo que cogió EPF modeló esta versión y yo la encontré en 2008 creo que fue no 2008 la encontré en 2011 y se me hacían los ojos chirivitas pero lo quería implantar en el trabajo donde estaba pero no lo podía hacer y me escribió este tío y me dice es la primera vez en 5 años que alguien me pregunta por este proyecto y lo que le escribí el año pasado para decirle oye que yo soy muy interesado entonces le conseguí convencer porque ella dice esto mira estaba frustrado yo no quiero saber nada de esto le convencí para publicar esto con licencia de MIT porque tenía una cantidad de trabajo enorme hecha y yo entonces este es mi primer cómic de la EPF Library que lo voy completando y extendiendo con todas las cosas que intento hacer yo de ahí viene esa cosa de design que hemos visto antes y el editorcito que si sabéis java y yo gusta eclipses se pueden hacer un montón de cositas preciosas vale a partir de rollo de champán no sé qué los próximos pasos pues estoy con mi TFC lo presentaré a final de en septiembre y una de las cosas que estoy conceptualizando o que quiero conceptualizar es cómo crear esa comunidad alrededor pues para facilitar la adopción de la mayoría de estas cosas son de chichinado o los que lleváis unos años en el rollo pues es que esto es lo que hace todo el mundo por eso ves práctices ves práctices y trasladarlas a la gran industria que incluso usan estos servicios pero luego no se le ocurre que ellos deben también promoverlos y adoptarlos internamente y de internamente hacia afuera para publicar o a veces incluso preguntar dudas porque hay que decir ¿cómo voy a preguntar yo esto afuera? tampoco pasa nada ¿no? mira esta Comerfol lo bien que le va vale y en 2018 esto está sacado también del business plan que mencioné antes pues todas estas cosas son las que están en desarrollo más o menos avanzadas como digo la Yale creo que es de las más avanzadas y aquí no lo pone pero yo sé que en los comités ya se está hablando de la industria aeroespacial y esta tiene pintaza pero va más lentita y no sé si también son mexicanos no hay mexicanos trabajando pero no sé si son los que lo van a liderar y las preguntas ¿la herramienta que le da ayuda o le interpece a la industria? no sabes lo peliaguda que puede ser esa pregunta no, no es que esto me está llevando por la calle de la amargura ¿tú estás familiarizado con herramientas de modelado con XMI y todo eso? ¿no? pues eso usa XMI y un XML ¿tú has trabajado con XML en control de versiones? utilizando como código fuente sin intentar necesariamente o con una herramienta intentando de una manera y con otra herramienta intentando de otra a ver yo tú me he metido en el horror de SLT y en toda la mierda esa no sé si vas a ver sí, no sí, no la cuestión es con XLT tú escribes el código más estructurado porque es programación pero si tú estás tirando de por ejemplo unos ficheros XML que utilizas como bases de datos para procesar lo que sea es lo más normal del mundo pero si está bonito intentadito y tal hacer un control gestionar el control de versiones con eso pues claro porque es que nosotros usamos herramientas de control de versiones de ficheros orientados a líneas GIF de un super todo eso orientados a líneas entonces cuando tú estás trabajando con este tipo de XML y tal no están orientados a líneas están orientados al gráfico abstracto que implementas ¿qué pasa? en teoría tú puedes usar cualquier control de versiones el problema que yo tengo ahora mismo que no sé cómo resolver que no sé si está resuelto porque hay cosas que son muy nuevas para mí hay unos plugins de clase que no sé exactamente si son para eso o no hay una herramienta que todavía no he evaluado entonces tú puede ser que me mandes un parche de lo que tengo en GIF y que yo no lo puedo aceptar o si lo acepte rompa la congruencia interna porque la congruencia interna son enlaces internos porque es que al final todo lo que haces con XMI todo el modelado de UML y todo eso son referencias internas cosas que apuntan a otras que apuntan a otras que apuntan a otras entonces basta con que la mezcla no se haya hecho o sea si la haces a nivel de línea no sabes si a nivel lógico eso va a estar completo y te puede pasar pues con cualquier cosa que no esté pero muy estrictamente orientada si está muy estrictamente orientada todavía no estoy seguro si puede funcionar de hecho tan es así no es que digo porque ya me parecía accesible y tal hay una herramienta del proyecto EPF que está caída y que es así quiero ver si soy capaz de levantarla porque he visto que está hecha en ruby y tal digo esta es cuestión de mi estado de sistema voy a ver si la levanto el servicio EPF.exe.org está caído desde hace más de un año y es una especie de wiki que con la apariencia esa de la biblioteca publicada en web tú te metes y tú puedes hacer sugerencias entonces el editor podrá ver y tal dar su visto bueno y el editor subir un solo editor en este caso hasta donde yo tengo entendido todas las contribuciones externas ahí eso funciona seguro a mí me parece insuficiente porque el cuerpo me impide más pero todavía no sé si técnicamente está resuelto o si se puede resolver con cierta facilidad a lo mejor se ha resolvido con programación y tal y echar línea eso lo ha hecho también Arky 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 que es una herramienta para modelar ArkyMate está hecha también en Eclipse me parece y ahí lo que han tirado por la calle en medio han atacado el plugin de GUI de Eclipse a su manera lo controlan ellos todos y claro probablemente no debes tocar con otro editor de fuera los ficheros de Arky los modelos de Arky pero parece que si puedes hacer ese control de versiones y creo que podrías también hacer estas partes o sea poder se puede hacer pero no es un control de versiones tradicional es una capa por encima a nivel lógico luego para distribuir y publicar recibir impus y tal perfectamente claro primero te hago una apreciación y después una pregunta la apreciación lo que más interesante me ha parecido por lo menos de lo que es la metodología aparte del trabajo que usted está realizando pero de la propuesta metodológica lo que me resulta más interesante es cómo está combinando o cómo pretende combinar cosas que a la gente que somos productor del software yo por lo menos nos gusta y las disfrutamos como son las metodologías que vienen dentro de esa palabra palabras como DevOps metodologías ágiles ¿ok? ese tipo de cuestiones cuando un inciso que me lo ha recordado otra de las ventajas a mi gusto es cuando tú te coges todos estos documentos estas normas son unos truños en papel que esta sección llama qué ya no sé qué todo está hecho con mucha lógica y está todo muy revisado pero por Dios bendito ¿cómo entiende esto? si quisiera os puedo enseñar después cómo está publicada en la web y es que está pintada en forma de árbol y tiene unos hiperenlaces y tal y que cual hijo mío es que eso ya es más fácil de leer y consultar si está todo bien completito ya vamos es que si no lo haces ¿por qué no quieres? por ahí va entonces se incorporan dentro de lo que son áreas de procesos cosas que están muy cercanas a lo que a las agentes de software nos gusta hacer lo que ya tengo métodos lo que ya hay y tal y cual no se intenta estar a la altura de las circunstancias efectivamente por otro lado veo también que la parte más de lo que es ingeniería ya de procesos de acuerdo y hablar del área de product management en cuestión es como que intenta de alguna manera enterarlo yo como te decía que tengo desde el BMI la implementación que pasa en el campo y todo las implementaciones que se acaban realizando al final y cuando lo empiezas a pillar te acabas despegando demasiado de la gente que está en el ámbito del desarrollo o sea hay un montón de procesos y cosas que hay que cumplir que a la vida del desarrollador yo lo que tengo que es hacer un cómic que después con mi sistema de integración continua de continuos de coime haga llegue y te está llegando el ingeniero de calidad a pasar un chefe y es como hay un shock cultural sí, sí pero o sea 100% de acuerdo y son los estudios que esta gente ha hecho pues parece que son la implementación que han recibido pero por otro lado entiendo que por lo menos en ciertas circunstancias es imprescindible trabajar así porque si no te pasa lo del vuelo 501 exacto por ahí va mi pregunta has comentado muchos de los artilugios en los que al final todos los procesos acaban reflejados para implementarse son como checklists ¿ok? vale, sí, sí eso no lo estoy diciendo normal de plan mal pienso que es muy fácil hacerse trampas cuando uno puede observar siempre entonces en CMMI por lo menos se establece la figura del ingeniero de calidad que es el tío de la vara que va detrás viendo que cumplimenta ese proceso no sé dentro de esta norma ISO si existe ese error no he visto yo no he visto yo nada de eso pero yo hice mira, yo hice una implementación de Scrum y una empresa también muy pequeña de estas dimensiones y no puedes tener un tío de calidad a través de este esfuerzo para ver si estás aplicando bien el Scrum ¿por qué lo evitamos hacer los trampas al solitario? pues con disciplina personal ¿qué? disciplina personal es que pues como siempre ¿ok? pues sí si me metí en el comentario que viene viniendo en uno de las pibes es que la pibes gracias por venir amigo la pibes es que estamos invitados y es que es muy difícil tener un puesto que no es productivo ¿no? y normalmente la gente de calidad es como el título es productivo entre muchas cómicas vale no sé si me entiendes claro no pero no es exactamente igual contable que al final resulta que tienes que hacer y te resuelvo porque te denuncian tienes que hacer porque te denuncian y porque así cobras claro claro pero es cierto que en una pibes ¿cuánta gente productiva necesita para poder tener digamos esa figura extra no es es complicado es complicado no sé si si me entiendes claro entonces que no estoy diciendo que no haya que tener pero que yo entiendo que en el mundo real de la pibes es muy difícil de atender es muy difícil esto es un católico bueno es mejor que la gente lo aprobó su problema a una autodisciplina para recibir de la figura de la vida de la vida sí yo creo que había que hacer algo así algo así ojo y yo no estoy dentro del mundo de eso porque yo soy bueno yo soy industrial pero es para el mismo es el mismo la ingeniería de sistemas claro ahí tiene la generalización de la ingeniería de sistemas esto es simplemente el editor de clips se sigo porque como no viene nadie y os voy a enseñar rápidamente simplemente para que veáis todos los días los enlaces están puestos luego los podéis ver si queréis esto es como como lo ves publicado este caso es la parte de pf diseño este es el basic profile esto es lo que más interesa a las personas y pues nada si es que no es una puta hue en forma de árbol que la navegas y punto pelota no es una puta hue no es una puta hue no es una puta hue